Bueno, ya estamos de vuelta de comerciales. Muchísimas gracias por esa paciencia. Ya estamos de vuelta, vamos a conectarnos de forma telefónica con Ramón Rubio, quien es director del CFT Estatal de la Región de los Ríos, una persona que es bastante pública y muy conocido también en la Región de los Lagos y Región de los Ríos. Ramón Rubio, bueno, te damos las gracias primero que todo y la confianza con este medio de comunicación, con iNoticias en particular, en base a tu contagio de COVID-19, que lamentablemente te afectó durante estas últimas semanas. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Guto de saludarte. Bueno, efectivamente ya un poquito mejor, un poco más aliviado de todo el proceso vivido, como tú bien señalas, a partir del contagio de COVID-19 que te sufrí, que he tenido la fortuna, la gracia, la bendición de poder ir dejando atrás. Tu testimonio es sumamente importante para mucha gente y principalmente para que tome los recuerdos, pero ya vamos a ir para allá. Preguntarte cómo te contagias, cuál ha sido tu proceso respecto al tema de tu salud también, cuál ha sido toda la situación que has pasado durante estas últimas semanas, Ramón. Bueno, como mucha de la gente que nos escucha en este minuto sabrá, estamos en una fase 4 del COVID, lo que significa que la trazabilidad se pierde. Es súper difícil determinar con exactitud cuál es el momento, el origen, el lugar en que uno se contagió. Yo tengo un par de hipótesis que podrían tardar por el lugar de trabajo, un colega, o una cancha de fútbol inclusive, donde participé en un encuentro deportivo y que hay alguna persona que posteriormente también dio COVID positivo. Entonces, son múltiples las fuentes, lo cual refuerza la necesidad de que las personas se mantengan en sus hogares, ojalá puedan hacer la menor actividad pública social posible, porque hoy día no existe posibilidad de una determinación exacta de traza, de por dónde viene o dónde está ese virus. Entonces, un poco lo que me sucedió a mí, hoy día se agudiza un par de semanas más y puede estar en cualquier lugar, lamentablemente. Ahora, Ramón, cuéntanos más o menos de los síntomas que sentiste, el proceso también, cuando te acercaste a un recinto asistencial de salud, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, el caso particular, yo he escuchado también testimonios y cada caso es independiente, por lo tanto, a todas las personas que nos escuchan el día de hoy, señalar que solo esta es una referencia, lo que yo les voy a contar, lo que yo viví, mi experiencia, pero podría manifestarse de manera distinta el virus, porque es bien complejo en su sintomatología. En mi caso, comenzó como un resfriado común, con un dolor de garganta, una molestia en la garganta, ni siquiera mucho dolor, una molestia a tragar, que no duró mucho, en mi caso duró un par de días, y luego dolor muscular, dolor de, lo que uno habitualmente asocia a una gripe cuando estaba un poco adolorido, y posterior a eso, fiebre, fiebre que fue incrementándose en la frecuencia y fue incrementándose también en la cantidad, digamos, yo tuve fiebre en algún minuto el más complejo, sobre 39, 40 grados de temperatura, y que fue lo que me alertó finalmente para poder concurrir a un recinto asistencial. En mi caso, no tuve tos, no tuve dificultades para respirar hasta ese minuto. Yo pensaba que no había tos, y como no había tos, lo atribuía a un resfriado común, porque es como lo más común que dice que hay una tos, o que uno tiene que taparse en el caso de tos. Nosotros, yo no tenía tos, tampoco había tornudos, entonces no tenía como esa sintomatología. Básicamente lo que me alertó y que me llevó a consultar al recinto asistencial fue la fiebre, y para poder descartar por último, si no era COVID, yo no tenía la certeza que había sido COVID, yo fui porque me sentí enfermo, pero por último para que me determinaran si es que había algún otro virus, o alguna situación, una influenza o algo parecido. Entonces, esto fue en mi caso, por lo tanto, pudiera darse que en otros casos también hay personas que estén portando el virus, que sientan algunos síntomas, pero no los van a sentir todos, y tampoco los van a sentir con la misma intensidad. Hay personas que efectivamente han sido contagiadas, en el caso de mi trabajo, va a haber algunos colegas, y que han pasado con un resfriado común y ya están saliendo de la enfermedad. Ya, perfecto. Ahora, una vez que este examen te lo desarrolla en este recinto asistencial, y te arroja positivo, ¿cuál es el tratamiento posterior que te indican los médicos? Bueno, cabe señalar que este virus no tiene un tratamiento que lo combata de manera directa, no hay un tratamiento, no hay una vacuna en contra, no hay un antídoto efectivo. Hay experiencias donde un conjunto de medidas pueden ayudar. En mi caso, se complicó un poco la situación, me tuvieron que internar y colocar oxígeno, efectivamente seguí manteniendo fiebre, y se me fue generando una mayor dificultad para respirar, y a partir de eso, por supuesto los médicos tomaron todas las medidas, y en un conjunto de medicamentos antivirales, antibióticos, paracetamol, y un conjunto de exámenes y una medición permanente, fue guiando, en cierto modo, al equipo médico para que me fueran dando algunas cosas que iban funcionando mejor, y me fueran restando, quitando algunas que no estaban funcionando tan bien. Y así fue que durante una semana, me tuvieron con distintos medicamentos, y gradualmente fui saliendo de esa situación que estaba al principio complicado, con fiebre, con dificultades para respirar, con baja saturación de oxígeno, a una situación de mayor normalidad, que fue momento en el cual me dieron en alta para terminar mi cuarentena en casa. Uno que lo conoce a usted es una persona deportista, activo, una persona joven también, y que haya estado al interior de unas dependencias asistenciales de salud, internado por tres días, claro, uno se pregunta qué pasó ahí, cuando esto está atacando más fuertemente a la tercera edad también, quiénes son los más débiles dentro de la población. Qué anecdótico este relato que nos comenta, y de una u otra forma me imagino que también están con cuidado sus hijos, su esposa. Por supuesto, como bien tú señalas, yo probablemente no formo parte del perfil del mayor grupo de riesgo, es una situación para la cual uno podría estar no preparado, y esta es una muestra que, con la humildad que debemos enfrentar esta pandemia, nadie está aquí libre, por cierto, efectivamente hay grupos de riesgo que hay que tener mucho, mucho más precaución. Pero a cualquier persona y a cualquiera le podría pasar que pasa un momento de riesgo. Yo tuve la fortuna, tuve la bendición, la posibilidad de acceder a un sistema de salud con un equipo médico disponible, con camillas, camas, sistema, oxígeno, o eventualmente si hubiera requerido tal vez una ventiladora artificial, también probablemente podría haber accedido a él, porque estaban disponibles, porque la cantidad de personas contagiadas todavía no eran tantas. Pero va a pasar, si es que no nos cuidamos, si es que efectivamente no somos capaces de aplanar la curva, como se dice, vale decir reducir el número de contagios diarios, para que esto no se desarrolle de forma explosiva, pudiera llegar a ocurrir que hay personas que no van a tener la misma fortuna que yo, que a lo mejor con mejor pronóstico, que a lo mejor con mejores defensas, pero si no tienen un tratamiento, no tienen acceso a un sistema de salud, probablemente se pueden ver muy complicados. Entonces, yo agradezco infinitamente las atenciones de los médicos, del equipo que se preocupó muy bien, le agradezco públicamente a la gente de la clínica alemana Osorno, que me atendió, que me atendió muy bien, agradezco también la posibilidad de haber estado en un momento en que había disponibilidad del sistema de salud. Pero a toda la gente que hoy día nos escucha, que a través de tu medio nos escucha, quiero hacer el llamado para entender que este escenario, el que yo viví, es casi un escenario ideal para alguien que se enferma. Pero ese escenario ideal ya no está. Ya cada vez, sobre todo en Osorno, que se disparó la tasa de contagios, hay menos disponibilidad. Ya no hay tantos ventiladores mecánicos disponibles, ya no hay tantas camas, no hay tanto personal médico. Y se están solicitando también. Bien, se le pidió al ministro cuando estuvo de visita también dentro de la ciudad de Osorno. Ahora bien, por último, ¿qué pasó con esos jugadores? Porque usted presumiblemente no tiene la identificación exacta de dónde se contagió, sino que fue, y cree también, Ramón, que fue a través de un partido de fútbol. Sí, podría haber sido. Efectivamente, había un jugador de un equipo contrario que manifestó antes que yo el COVID positivo, y eso nos llevó a suponer que podría haber sido ahí. Pero, bueno, obviamente nosotros y yo informé a todos mis compañeros de equipo, a los equipos que forman parte de esa liga. Pero, como te decía, hoy día ya la fase 4 en la que estamos, y sobre todo hoy día en Osorno, donde se ha disparado el nivel de contagio, ya es súper difícil hacer una traza efectiva. Hoy día tenemos casos de personas que se contagiaron en la iglesia, personas que se contagiaron en sus trabajos, gente que se ha contagiado en transporte público. Entonces, ya hoy día el virus está diseminado por todos lados y, por lo tanto, no es que hay que evitar una situación u otra en particular. Hay que evitar tener contacto, estar muy atento a los síntomas y, sobre todo, cuidar a las personas mayores, a los adultos mayores, que son quienes tienen menor capacidad de responder a un ataque fuerte del virus. De todas maneras, ya a través de sus testimonios, aprovechemos estos últimos segundos y minutos también para que nos despidamos o se despida y que la gente tome conciencia y desarrolle la cuarentena como corresponde, no solamente en Osorno, sino que en el resto del país, Ramón. Sí, por supuesto. Se ha llamado a todas las personas. Ayer, gente de forma innecesaria fue a pagar permisos de circulación a un lugar público. Hay gente que está yendo de forma innecesaria, más de una vez a comprar o a hacer algunos trámites. Yo entiendo que hay personas que, producto de su necesidad de trabajo, tienen que salir y hacer algunas cosas, pero les reitero la invitación a que eso sea lo mínimo. Ojalá no salgan de su hogar y ojalá puedan hacer todo lo que puedan vía teletrabajo, dar que los empleadores den las facilidades para que pueda desarrollarse trabajo a distancia desde la casa y las personas sean conscientes de que es una condición de trabajo diferente y que tienen que cumplir un rol en el hogar y evitar salir. Hay gente que está, yo entiendo, todo el día encerrado puede ser un poco agotador. Incluso hay quienes están dando recomendaciones de salud mental. Pero eso, créanme, que es mucho menos que la angustia que vive uno al estar en un proceso existencial, con todos los cuidados que eso significa, con gente que se tiene que disfrazar para entrar a tu habitación porque nadie puede estar en contacto contigo, con dificultades para respirar, con oxígeno y en algunos casos personas que hoy día están con ventilador mecánico. O sea, cualquier aburrimiento en la casa, yo lo diría 100 veces por no tener que pasar nuevamente por una situación tan delicada como la que me tocó vivir. Ramón, por último, sabemos que este es un virus nuevo a nivel internacional. Se ha declarado ya una pandemia, obviamente, como lo hemos conocido y ya lo hemos informado. No solamente nosotros, sino que medios a nivel internacional. ¿Cuántos días le dieron de cuarentena? ¿Está en su casa, ya sabemos? ¿Y hasta cuándo va a seguir estando encerrado también? A ver, los ciclos son de 14 días, que es lo que la gente conoce, pero lo primero es que hay un periodo de 14 días desde la detección de los síntomas. O sea, cuando uno manifiesta los síntomas y de ahí son 14 días. Y terminado ese ciclo, hay un periodo posterior de 14 días más que uno debería evitar tener contacto con otro porque podría todavía tener el virus y por lo tanto estar contagiando. No tener síntomas, no tener molestias uno, pero sí estar contagiando a terceros. Claro que sí. Ramón, nosotros agradecemos por tercera vez este testimonio suyo. Aparte, tenemos una linda amistad de por medio. Este medio de comunicación Inés Televisión, Radio Conquistador, los saluda. Y de forma directa es muy conocido, como yo lo dije al inicio de esta entrevista, no solamente en la región de Los Lagos, en la ciudad ozono, sino que también hoy día en la región de Los Ríos como autoridad educacional, como director de esta CFT estatal en la región de Los Ríos que comenzó a funcionar muy bien hace unos meses atrás. Y bueno, estar en la línea telefónica, en contacto con usted, nos sirve de una u otra forma, Ramón Rubio, para entregar esta experiencia y que la gente tome conciencia y no salga de sus hogares. Así que le enviamos un abrazo extremadamente fraterno a usted, a su familia y que siga caminando por el buen camino, valga la redundancia. Y de forma directa tomemos conciencia a todos, no solamente la gente que nos está viendo a esta hora de la noche y a esta hora de la jornada, sino que simplemente, especialmente para nosotros también como profesionales que tenemos que estar atrás de los medios de comunicación informando. Así que un abrazo grandote, con mucha fraternidad y que resulte todo esto bien de aquí en adelante. Muchas gracias Marcelo y bueno, saludo a todos y ojalá que salgamos fortalecidos de esto y que este virus cobre la menor cantidad de vías posibles que es lo que finalmente uno es, lo que termina lamentando. Es lo que queremos todos. Ramón, muchas gracias. Buena jornada. Sí, está muy bien. Chao. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya seguimos de vuelta con más noticias. Este testimonio que sirva para ustedes que nos están viendo hasta ahora.